Antes de empezar el pleno vamos a aguardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Gracias por ver el video. Muchas gracias. ¿Del acto de la sesión anterior, Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿OPPDP? Sí. Gracias. Siguiente punto. Toma de posesión de doña María del Pilar Carrillo Domínguez como concejal de este ayuntamiento. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Se procede al acto de toma de posesión de la nueva concejal doña María del Pilar Carrillo Domínguez, que formará parte de esta corporación en sustitución de doña Miriam García Cabezas por el Partido Socialista Obrero Español, habiendo presentado la credencial expedida por la Junta Electoral Central y dado cuenta de que se ha formulado con fecha 4 de noviembre del 2015 ante esta secretaría general la declaración sobre posibles causas de incompatibilidad y actividades que proporcionan o puedan proporcionar ingresos económicos, así como declaraciones sobre sus bienes patrimoniales. Todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 75 de la ley reguladora de las bases de régimen local, las cuales se han inscrito en los correspondientes registros de intereses. Habiendo cumplido, por lo tanto, la formalidad de rigor, procede que pase a tomar posesión. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues vamos a leer la declaración institucional que hemos presentado conjuntamente todos los partidos que componen la corporación. La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mismos de la libertad, respeto y capacidades de decisión. Las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de los derechos humanos y la más grave violación de los mismos que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.389 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a fecha 26 de octubre. En España, contamos con 51 víctimas mortales como consecuencia de la violencia machista este año, 43 mujeres y 8 menores. Sin embargo, ateniéndose al Convenio de Estambul, solo durante los meses de verano, el número de víctimas mortales por la violencia machista ha sido de 40. En este día, queremos tener un recuerdo especial para estas mujeres, que han muerto como consecuencia de este horrible delito, para los menores huérfanos, que también son víctimas, y para todas las mujeres y niñas que, por el hecho de serlo, sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Los asesinatos machistas son solo la punta del iceberg que forman las diferentes violencias que sufren a diario las mujeres. Violencia que se ve acentuada con otras situaciones de discriminación, como el lugar de procedencia, la orientación sexual, las capacidades físicas o la situación laboral. Las violencias machistas, cuyo máxima expresión son los asesinatos, son un atentado contra los derechos humanos. Como ya lo han definido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1993, así como diversos organismos internacionales. Por lo tanto, es urgente acabar con ellas. Suponen un ataque frontal a la ciudadanía, a la igualdad entre las personas, independientemente de su género y su lugar de origen. Al derecho a una vida plena de derechos y de libertades, y en extensión, a la democracia y el Estado de Derecho. Debemos poner el acento para que la prevención sea una política prioritaria, así como la protección tanto de las afectadas como de sus hijas e hijos para su recuperación vital, económica y social. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de derechos, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tiene que traducirse en plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en el predicho. Este delito inaceptable debe enfrentarse con acciones y no solo con discursos y palabras. Estamos decididos a no tener que llorar muertes, sino celebrar vidas. No puede haber retroceso. Es por ello que el día 7 de noviembre se celebró una marcha estatal en Madrid en la que la ciudadanía mostró su más firme rechazo a los asesinatos machistas y, en general, hacia todas las violencias que sufren las mujeres y en defensa de sus derechos y libertades. Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazados no solo a manifestarnos, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista, evidenciadas en los casos gravísimos de este verano, diez años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, que se incumple sustancialmente en cuanto a la prevención en el ámbito educativo, que solo dan protección laboral y económico al 1% de las 126.742 denuncias o de vivienda, mientras crece la desigualdad, que es el caldo de cultivo de la violencia. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros muestra su apoyo a estas movilizaciones ante un problema que es estructural, condena firmemente los asesinatos y manifiesta su decidido compromiso en la defensa del derecho fundamental e inalienable de mujeres y niñas a vivir sin sufrir violencia y en libertad, contribuyendo activamente a la construcción del camino hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres. Nos comprometemos a seguir impulsando políticas públicas dirigidas a seguir construyendo el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, así como a llevar a cabo campañas de concienciación contra las violencias machistas y dotar de recursos a quienes las sufren. Al igual que mostramos nuestro compromiso para continuar por la apuesta decidida para mantener medidas que garanticen la autonomía de las víctimas, ayudas económicas y ayudas habitacional, dado que se requiere dotarles de la independencia económica y física necesaria para garantizar su emancipación. Al final, al igual que asesoramiento jurídico, ayuda psicológica y atención a los menores, una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia machista, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren esta violencia. Tomemos conciencia de una vez que el machismo mata y hagamos un llamamiento conjunto a toda la sociedad para acabar con este tipo de violencia que impide que las mujeres realicen sus potencialidades, restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo. Donde existe violencia contra la mujer, no hay sociedad civilizada. Lo firman todos los grupos de la corporación. Siguiente punto, correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Ninguna de su digna relevancia, señor alcalde. Siguiente punto, de acción de cuenta de los decretos de la Alcaldía listados en la última sesión plenaria ordinaria. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta la corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía-Presidencia desde el día 22 de septiembre al 29 de octubre del 2015, integrando una relación que va desde el decreto número 1140 a 1316, ambos inclusives. El pleno de la corporación toma conocimiento de los decretos citados, quedando en entrada de su contenido y en sus propios términos. Nada más. Gracias. Dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía. Eso ya. Dación de cuenta de los decretos citados por la Alcaldía en materia de delegaciones, nombramientos, teniente de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Se da cuenta la corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en materia de delegaciones, nombramientos, teniente de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno Local como consecuencia de la renuncia al acta de concejal de doña Miriam García Cabeza. Se ha dictado el decreto número 1177, abocando las delegaciones de formación, cultura, solidaridad internacional, relaciones, cooperación, programas de reinserción social y haciendo delegación específica, especial en materia de cultura y formación en favor de don Lorenzo García Mateos. Asimismo, se ha dictado el decreto 1213, por el cual se designaba como miembro de la Junta de Gobierno Local a doña Leticia Araya Castro y, asimismo, como quinto teniente de alcalde a la misma concejal doña Leticia Araya Castro. Por último, el decreto 1214 confirma las delegaciones de firma en favor de don Joaquín Rodríguez Soler, doña Águeda Antunes Apolo y don Lorenzo García Mateos y la amplía en favor de doña Concepción Ramírez Delgado. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, acción de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno para aprobación del acuerdo firmado entre este Ayuntamiento y la Curva Española por la construcción de una ciudadanía global en Extremadura. Tiene la palabra el señor secretario. Señor presidente, señor alcalde, se da cuenta del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno Local en su sesión pasada del día 20 de octubre del 2015, por el que se aprobaba la firma del acuerdo por la construcción de una ciudadanía global con la entidad Cruz Roja Española para el desarrollo del proyecto denominado Exploremos las fronteras en busca de los derechos humanos. Asimismo, se concretaba en facilitar la realización de diversas actividades de sensibilización en la localidad según el artículo que se anexa y que se incorpora al expediente. Se facultaba al señor alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma de los documentos que sean precisos para la consecución de hechos acuerdos y se ordenaba la dación de cuenta a esta corporación. Nada más. Muchas gracias. Esto, para que todos tengan conocimiento, es un acuerdo que se hace a nivel de Extremadura pero que está hecho a nivel de toda España para los refugiados. O sea, que a través de Cruz Roja nosotros lo que hemos hecho es adherirnos al mismo y luego cuando vengan las personas que tengan que venir, pues tendríamos este acuerdo con Cruz Roja y ellos distribuirían junto con el Gobierno de España a las distintas comunidades autónomas un número de personas. Siguiente punto, dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre evaluación de la ejecución presupuestaria tercer trimestre de 2015. Análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y morosidad en las operaciones comerciales. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde, previa toma de conocimiento por parte de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en sesión de fecha 5 de noviembre del 2015, se da cuenta del informe de fecha 21 de octubre emitido por la intervención municipal sobre el cumplimiento de objetivos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el que se analiza y se evalúa la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y morosidad en las operaciones comerciales, así como la ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre del vigente ejercicio 2015, previo a su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Concluyéndose en dicho informe que la ejecución presupuestaria de este trimestre, el tercero de la anualidad 2015, está ajustada a la normativa aplicable, a los principios contables y presupuestarios, por lo que el resultado de la evaluación es de cumplimiento, estando los límites de endeudamiento por debajo de lo dispuesto en la normativa vigente. El Pleno de la Corporación toma conocimiento, quedando enterado su contenido y en sus propios términos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto. Aprobación si procede de denegación, bonificación en el ICIO, a Urcios, Construcción y Servicio, Sociedad Limitada, por la obra del albergue turístico Paraje La Pelegrina. Tiene la palabra el señor secretario. Señor presidente, señor alcalde, se da lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 5 de noviembre del año en curso. Con el siguiente tenor, se propone denegar a don Damaso Suárez Fernández, que actúa en nombre y representación de una UTE constituida por las empresas Urbios Construcción y Servicios y Tucitana de Contratas. Se le deniega la bonificación del 20% de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras devengado en el expediente de licencia de obra número 86 de este ejercicio, correspondiente a la rehabilitación de un albergue turístico de Villafranca de los Barros, al no concurrir ninguna de las circunstancias sociales, culturales ni históricas, artísticas o de fomento de empleo que, según nuestras normas subsidiarias, justifican la declaración de especial interés o utilidad municipal para ser beneficiario de dicha bonificación. Muchas gracias. Grupo socialista. Sí. Grupo popular. Atención. Villafranca avanza. Sí. OPPDP. Sí. Muy bien, pues queda aprobado el informe de intervención con la delegación bonificada. Siguiente punto, aprobación definitiva si procede el estudio de detalle para establecer nueva anilización fachada carretera X344 de la UE10. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde, doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura, Agricultura y Desarrollo Rural, en su sesión de fecha 5 de noviembre del año en curso. Con el siguiente tenor, procede aprobar definitivamente el estudio de detalle para establecer una nueva alineación de fachada en la carretera ex 344, correspondiente a la unidad de ejecución número 10, que viene promoviendo Francisco Javier Pinilla Torres, en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del mismo nombre. Todo ello según documento elaborado por el arquitecto Agustín Laja Esperilla, de fecha 8 de julio de 2015. Consecuentemente, se ordena el depósito del estudio de detalle en el registro administrativo que obra en la consejería competente y, asimismo, la publicación del contenido del acuerdo de aprobación en el boletín oficial de la provincia, para la eficacia y producción de los correspondientes efectos. Nada más. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Evillafranca Avanza? Sí. ¿OPPDP? Sí. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal, Organización Política de la Defensa de lo Público, para eliminar las penadas agrarias para acceder al subsidio a la renta agraria. Tiene la palabra el señor Torres. Gracias, señor alcalde. Procedo a darle lectura a la citada moción. La comarca de Tierra de Barros es una zona rica basada en la producción de uva y aceituna. El campo supone una parte importante de su economía y estas actividades permiten un asentamiento importante de la población y el desarrollo rural. En determinados periodos, los trabajos que requieren la preparación de las viñas y del olivar, que son un capital social y económico muy importante de la comarca, permiten el empleo de un importante número de trabajadores y trabajadoras agrícolas. No obstante, las variaciones climatológicas que se producen influyen de una manera directa sobre la producción de uvas y aceitunas y ocasionan que no haya una estabilidad en el empleo y, en ciertos años, decrezca el número de jornales que puedan dar las actividades relacionadas con estas producciones. Cuando esto ocurre, pocas son las posibilidades de encontrar un empleo en estos periodos por la carencia de alternativas laborales y se agravan las dificultades económicas de las personas que obtienen unos jornales en el campo y viven en el mundo rural. Todas las incidencias derivadas de la climatología tienen repercusiones en la producción agraria que afectan directamente al empleo de los asalariados agrícolas. Por ejemplo, las altas temperaturas de este año han contribuido al buen estado de la uva, aunque se estima un descenso del número de jornales. La tecnología también, poco a poco, repercute en el empleo en el mundo agrario y así se supone que el 25% de la producción de la campaña se ha realizado de forma mecanizada, con el 75% restante de forma manual, tradicional, entre trabajadores asalariados y propietarios. Además de estas circunstancias, si exceptuamos estos periodos de recogida de la uva y de la aceituna, el resto de los meses del año suponen un vacío laboral en la vida de muchos trabajadores y trabajadoras agrícolas. Durante estos periodos de tiempo, el Gobierno de la Nación pone en marcha los conocidos como planes AEPSA, cofinanciados por la Junta de Extremadura y por los propios ayuntamientos. Estos programas, destinados a la realización de obras y actuaciones de diversa índole en el mundo rural, posibilitan que los desempleados del sector agrario obtengan unos ingresos mínimos y, al mismo tiempo, que reúnan un número determinado de peonadas de las totales que se les exigen para acceder a los subsidios o rentas agrarias. De todos modos, es una realidad que, a pesar de estos planes públicos desarrollados por las Administraciones públicas, la falta de trabajo está llevando a una situación muy difícil a los trabajadores eventuales agrarios, siéndoles muy complicado conseguir el número de peonadas necesarias que se les exige para acceder a la renta agraria o al subsidio agrario. Los trabajadores del campo han de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. No pueden ser castigados por realizar los trabajos más penosos e intermitentes que existen en el mercado laboral. Para nada se disfruta ganándose la vida como jornalero. Los jornaleros agrícolas han sido un sector discriminado continuamente y que solo tiene la campaña de la recogida de la aceituna para poder trabajar y reunir las jornadas que les son necesarias para solicitar el subsidio agrario o la renta. Por todo lo argumentado desde nuestro partido, desde la OPPDP, se plantea la siguiente moción para su aprobación. Instar a la Junta de Extremadura a que plantee al Gobierno la eliminación de las peonadas que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras agrarias para acceder al subsidio agrario o a la renta agraria. Solicitar al Gobierno de la Nación que elimine la necesidad de peonadas para que los trabajadores del régimen especial agrario puedan acceder al subsidio o a la renta agraria según los casos. Y, finalmente, solicitar la unificación de la renta agraria y del subsidio agrario en un único subsidio. Muy bien, muchas gracias. Villafranca Avanza. Abstención. Villafranca Avanza no va a perder mucho tiempo en mociones que no tienen competencia local, porque los tres puntos se insta al Gobierno a la Junta. Por lo tanto, nos abstenemos. Muy bien, muchas gracias. Grupo Popular. No. Grupo Socialista. Sí. Gracias, señor alcalde, que me gustaría intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, este grupo municipal presentó para su debate a este mismo pleno el pasado 31 de mayo del 2012 una moción en la cual solicitábamos reducir el número de peonadas agrícolas de 35 a 20 por, precisamente, producirse en ese tiempo periodos fuertes de sequía. En esta solicitud tengo que decirle, señor Torres, que se atendió por parte del Gobierno de España, empujado por los cientos de mociones que estamos seguros llegarían al ministerio correspondiente, solicitando precisamente eso, que se redujeran las peonadas de 35 a 20. En su momento presentamos esta moción entendiendo que la reducción que se pedía era justa, atendiendo las circunstancias climatológicas que se dieron en su momento y que perjudicaron gravemente a los trabajadores del campo. Toda vez que la sequía que se produjo en algún momento hizo que muchos trabajadores del campo no tuvieran la oportunidad de trabajar y, por tanto, de conseguir las preciadas peonadas que le dan luego la posibilidad de poder optar al subsidio del campo. Cuando redactamos esta moción podríamos haber pedido que se anulara el requisito de las peonadas ya en el 2012, pero el sentido común nos dice que tiene que haber un mínimo de peonadas para que los trabajadores del campo puedan tener derecho a su paro agrícola. Entendemos también que esta obligación, entre comillas, de pasar de 35 a 20, también era justa porque también entendíamos en su momento que era la única posibilidad muchos de los trabajadores del campo que pudieran tener cuanto mínimo 20 peonadas agrícolas costizadas en el año, porque estamos seguros que no todos, ni muchísimo menos, un porcentaje muy pequeño de agricultores o de empresarios del campo se podrían aprovechar encima de estas circunstancias para ni siquiera dar las peonadas a los trabajadores, como todos sabemos que hay gente que no lo hace. De esta manera pensamos que la reducción era lógica de 35 a 20. Señor Torres, el Grupo Municipal Socialista siempre y cuando sea reducir una cantidad de 35 a 20 lo consideraremos justo teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas o de cualquier otro factor que se pudieran dar, pero quitaría ese sentido el quitar todas las peonadas porque sinceramente creemos que ni siquiera es de sentido común. Por todo ello, nuestro voto va a ser que no. Muchas gracias. ¿Quiere usted intervenir? En primer lugar, señora Llanos, mociones que no tienen competencia local. Se supone que se plantean en el ayuntamiento para instar, de hecho los verbos que se utilizan son eso, instar, solicitar, una vez más solicitar a las administraciones competentes para que se hagan eco de esta moción que se está planteando. La presentamos en el ayuntamiento porque no somos diputados en Parlamento, ni autonómicos, ni Congreso de los Diputados. Entonces, básicamente la presentamos por eso. Se supone que se plantea aquí para debatirse y para llegar a un acuerdo para instar a las administraciones competentes, o sea, de sus competencias. Y señor Rodríguez, bueno, yo en 2012 no era concejal, no puedo hablar de esa situación, hablo de la situación actualmente, de 2015. Hay gente que tiene muchísimas dificultades para completar esas peonadas, para poder acceder a los subsidios agrarios. Ese es el motivo fundamental por el que nosotros presentamos esta moción. No hay otro motivo. Es ese, las dificultades que tiene. Probablemente haya gente como ustedes que a lo mejor no tengan dificultades para conseguir eso, pero hay gente que lo está pasando realmente mal. Y nada, simplemente eso. No, el señor Rodríguez, afortunadamente, no es del régimen especial agrario, tiene su puesto de trabajo como funcionario del ayuntamiento y, evidentemente, no le hace falta a las peonadas. Pero usted está pidiendo café para todo. Eso es muy difícil, señor Torres. O sea, usted está diciendo que todos los parados de Villafranca, por el hecho de estar parado, se acojan al régimen especial agrario, que es muy sencillo, nada más que quedarse de alta y que se le dé una cantidad. ¿Usted no comprende que eso no es posible? Eso no es posible. Bueno, nosotros le damos a una serie de personas que están en el régimen especial agrario 15 peonadas. 15. De las 26 que le damos, 15 les valen para las 35 que tiene que presentar ante el Gobierno de España. 35 es la que tiene que presentar. Nosotros le damos 26 y le valen 15 para ese cómputo. Pero si hiciéramos lo que usted dice, pues en vez de tener a las personas que tenemos en el régimen especial agrario, tendríamos a todos los parados de Villafranca, porque todo el mundo querría estar ahí. Si lo hacemos para Villafranca, habrá que hacerlo para toda Extremadura y para toda Andalucía. Y con Manchas Castilla, por pedir que no queden. Yo creo que no… Yo comprendo su buena intención, pero usted comprenda que lo que está pretendiendo es prácticamente imposible. O sea, ¿cuánta gente se ascribiría al régimen especial agrario si no haciera falta trabajar en el campo? Es que para tener un derecho, para tener un derecho, tiene que generar unas prestaciones de trabajo. Y aquí lo que queremos es que todo el mundo, aunque no trabaje ni un solo día en el campo, pueda estar. O sea, comprenderá que nuestro rechazo tiene que ser obligatorio. Muchas gracias. Queda rechazada la moción. Siguiente moción de… para la Organización Política de Defensa de lo Público. Regulación de las subvenciones públicas pretendidas al ayuntamiento, entidades y organizaciones locales. Para regulación de las subvenciones. Tiene la palabra el señor Torres. Bien, procedo a dar lectura a la moción. Las subvenciones son una herramienta de las que disponen los gobernantes para ayudar a fomentar la cultura, el deporte o la solidaridad, subvencionando a colectivos de vecinos para que puedan desarrollar sus actividades. En este sentido, de manera regular, el ayuntamiento de Villafranca de los Barros viene procediendo a la concesión de subvenciones que conllevan la transferencia de importantes recursos públicos a la realización de acciones que en muchos casos se pueden interpretar o tienen el carácter de actuaciones propias del Estado de Bienestar, o bien son ayudas de carácter asistencial a personas o instituciones caritativas. En otras ocasiones, tienen como objeto el de favorecer la participación ciudadana, que no es otra cosa que una exigencia del Estado social y democrático de derecho. La diversidad de actuaciones y su relevancia económica hacen aconsejable una regulación de los procedimientos para la concesión de subvenciones que tengan por base las reglas de la libre competencia, la objetividad y transparencia y con la finalidad de alcanzar la mayor eficacia en la asignación de los recursos públicos, con la correspondiente adecuación a la legalidad presupuestaria. De este modo, consideramos que en los presupuestos municipales debe existir una partida genérica destinada a las subvenciones acompañadas de una ordenanza o reglamento de subvenciones que estipule con cristalina claridad las cuantías y conceptos que se están dispuestos a subvencionar para que todos los vecinos y o colectivos puedan acceder informados y en igualdad de condiciones a solicitar una de estas subvenciones. En nuestro país, la aprobación de la Ley 38, barra 2013, de 17 de noviembre y de su reglamento aprobado por el Real Decreto 887, barra 2006, de 21 de julio, determinó un marco normativo general de una de las modalidades más importantes del gasto público, como son las subvenciones. Una de las novedades más importantes que ha introducido la Ley de Subvenciones es el establecimiento de un plan estratégico de subvenciones con los costes previsibles, los objetivos, efectos y fuentes de financiación. El artículo 17.2 de la Ley 38, barra 2003, de 17 de noviembre, dispone que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales establezcan por medio de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Por todo lo argumentado, planteamos la siguiente moción. Primero, establecer un plan estratégico de subvenciones de carácter bianual en el que se definan los siguientes elementos. Los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar, las áreas o los sectores a los que se dirige la actuación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación, el régimen de seguimiento y la evaluación y la evaluación de los planes estratégicos anteriores. Segundo, elaborar un reglamento u ordenanza de subvenciones que contenga, entre otros, los siguientes criterios. Los ámbitos sobre los que se van a conceder las subvenciones economía, participación ciudadana, educación, consumo, vivienda, cultura, deporte, comercio, etcétera. El plazo para la tramitación y los requisitos de la solicitud, así como las cantidades y los conceptos que se subvencionarán. La gestión de las subvenciones estará presidida por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación y eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, así como la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Los beneficiarios, requisitos para obtener la condición de beneficiario y las obligaciones de los mismos. Los beneficiarios de esta acción pública pueden ser personas individuales, pero lo más frecuente es que sean asociaciones, diferentes tipos de colectivos, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o incluso empresas en ciertas situaciones excepcionales. Muy bien, muchas gracias. ¿Bellafranca avanza? Nosotros nos vamos a abstener y lo que sí, vamos a empezar por nosotros mismos y ser auténticos cristalinos en claridad y como también los grupos municipales reciben una subvención, vamos a publicar hasta el último céntimo de lo que recibimos de dinero público. Muy bien, muchas gracias. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? ¿Pero intervenir, señor Alcantar? Tiene usted la palabra. Las subvenciones que se otorgan por el Ayuntamiento de Villafranca se regulan por lo dispuesto en las bases de la ejecución del presupuesto que se aprueba en pleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38.2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887 del 2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones, en lo que no era previsto en aquella. Actualmente, las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Villafranca están reguladas a través de las bases de ejecución del presupuesto, siendo ésta, por su alcance y contenido, auténticas normas presupuestarias propias aprobadas por las corporaciones locales, como bien se desprende del párrafo anterior. El capítulo 5 del presupuesto general municipal está dedicado íntegramente a regular las subvenciones, en sus artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Aquí se recogen desde el régimen jurídico los conceptos de subvención, los principios generales de la gestión, así como el procedimiento para la concesión y la justificación. Y, para finalizar, con el otorgamiento y el pago de subvención, os reintegro en su caso. Como puede ver, señor Torres, está perfectamente regulado todo lo que tiene que ver con las subvenciones que se otorgan en este Ayuntamiento. Todo está regulado al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la citada ley, siendo de aplicación preferente en materia económica presupuestaria. En el borrador del presupuesto para el ejercicio del 2016, donde ya se está trabajando, y más concretamente en el artículo 48 del mismo, en el que se presupuestan las transferencias destinadas en conceptos de subvenciones a las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, se destina a una cantidad que supone un porcentaje del 1,29% del total del presupuesto a subvenciones. Esta cantidad va destinada a financiar a los grupos políticos municipales, bandas de música, grupos folclóricos Moncovil, asociaciones y clubes deportivos, asociaciones de vecinos, Coral Santa Cecilia, Junta de Cofradía, Hermandades de Donantes de Sangre, a Cáritas y a Cruz Roja. Quedando poco margen para otro tipo de ayudas, aunque si bien siempre queda una pequeña parte para hacer frente a proyectos o acciones que vengan impuestas por una norma de rango legal o acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, y que, justificando las dificultades de la convocatoria pública o el régimen jurídico aplicable, puedan ser objeto de subvención. El instrumento habitual de concesión será la firma de un convenio entre las partes interesadas, que contenga convenientemente el motivo de la subvención, así como la forma de justificación, ingreso o reintegro, en caso de incumplimiento del objeto de la subvención. Como puede verse, la mayor parte están previstas como subvenciones nominativas. Lo recoge así el artículo 37.2 de la base de ejecución del presupuesto, quedando poco margen para la libre concurrencia, como es el caso que propone en este caso el representante de OPPD. Por tanto, y para finalizar, en el caso que nos ocupa, que no es otro que el Ayuntamiento de Villafranca, entendemos no necesario establecer un reglamento u ordenanza que regule el tema que usted trae a este Pleno, ya que nuestro presupuesto general no recoge en sus bases de ejecución del presupuesto partidas destinadas a la libre concurrencia. Por tanto, nuestro voto va a ser no. De ella, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Torres. Bueno, en primer lugar, agradecer al Partido Popular su apoyo en esta moción. A Villafranca avanza. Nuevamente se vuelven a abstener, pero nos dicen la razón. Nos abstenemos, pero como quien no quiere la cosa y nos dicen la razón. Entonces, no sabemos si es que no comparten o comparten o es que están en otros lares. No sabemos bien. Y, señor Rodríguez, es que hay que respetar la ley. O sea, si la ley 38 barra 2003 dice que se ha de disponer de una ordenanza general de subvenciones y no hay una ordenanza general de subvenciones, habrá que crearla, ¿no? Habrá que hacerla y establecerla en el Ayuntamiento. Esta moción está para eso, para que se cree esa ordenanza con ese conjunto de elementos que se vaya regulando cada uno de los elementos. Lo que no se puede hacer es presentar actividades para subvencionar sin una memoria a lo mejor de actividades, sin una memoria de impacto, sin una memoria de seguimiento, sin una memoria de evaluación, sin una serie de requisitos que son fundamentales para el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de esa actividad al sujeto de financiación. Simplemente es eso, es crear un marco municipal, crear una ordenanza que regule eso, porque viene establecido en una ley. Y, por consiguiente, pues habrá que cumplirlo y habrá que crear esa ordenanza. Simplemente eso. Muchas gracias. Nosotros creemos que la ordenanza está contemplada en la base de presupuesto que aprueba este Pleno. Pero de eso usted cuenta, señor Torres, lo que le quiere es dar trabajo a las instituciones que subvencionamos. Y es que esto es muy sencillo. A los que subvencionamos desde el Ayuntamiento es al ASP Villafranca, al Baloncesto, al CAPES, a Cáritas, a Cruz Roja, a las asociaciones de vecinos, a los donantes, a los grupos municipales, a Moncovil, a la Banda Municipal de Música y a la Hermandad de Cofradía. Eso es lo que subvencionamos. Y va recogido en las bases del presupuesto. Y usted quiere darle trabajo a esta gente, mucho trabajo le quiere usted dar. Le quiere dar a usted muchísimo trabajo. Los costes previsibles, fuentes de financiación, régimen de seguimiento y evaluación de sus trabajos, evaluación de los planes estratégicos. ¿De dónde ha copiado usted esto? Planes estratégicos antes. Fíjese usted lo que le vamos a decir a la barriada del Pilar. Que nos presente una evaluación de los planes estratégicos anteriores. Esto se lo vamos a decir a Cáritas. Cuando presente la solicitud o se lo demos a nosotros, le decimos a Cáritas, presente usted una evaluación de los planes. Esto lo ha copiado usted de algún sitio que se subvenciona a la economía, que se subvenciona a la educación, que se subvenciona a las viviendas. Esto pone usted en su moción. Entonces, nosotros creemos que es mucho más sencillo. Usted en el presupuesto, cuando se debata, puede decir si está a favor o en contra de que le demos a esta gente, a estas asociaciones, a estos colectivos las subvenciones. Usted tiene ahí el momento de decirlo. Usted tiene ahí el momento de decirlo. Y nosotros entendemos que es perfectamente legal que la base de presupuesto que aprueba este pleno, en la base de ejecución del presupuesto, vaya a las subvenciones de las asociaciones y colectivos que le vamos a dar. Pero no le ponga usted tanto trabajo. Sí, le voy a dar la palabra. No estoy en contra, ni muchísimo menos. Ojalá y todo se pudiese subvencionar. Nosotros apoyamos totalmente que se subvencione, pero tiene que haber memorias de seguimiento y de controles, que es lo que no se puede hacer, porque eso sí que es café para todos. No la moción de antes. Esto sí que es café para todos. Dar subvenciones a todo el mundo. Usted me ha nombrado un montón de asociaciones. Sí, tendrán sus actividades, sus proyectos que se tienen que subvencionar. Pero ¿por qué no a lo mejor cualquier persona que tenga una actividad y presente una memoria no puede acceder a una subvención? Como usted lo está planteando, estaríamos limitando solo a ciertas entidades. Que yo lo comprendo. Y nosotros apoyamos a esas entidades. Pero lo que nosotros queremos abrir es a que todo el mundo pueda presentar proyectos y actividades, objetos de financiación. No que solo sean algunas entidades reguladas. Que se pueda presentar. Que un particular tenga un proyecto y lo presente y obtenga financiación. Que tenga interés general para el municipio. Y eso viene recogido en el reglamento de participación ciudadana. Yo creo que el tema está claro, señor Torres. Nosotros no vamos a modificar los criterios. En la fase de ejecución del presupuesto seguiremos subvencionando a estos colectivos y asociaciones y no le vamos a poner tareas para ver si aprueban o no aprueban a final de curso. Entendemos que, además, tienen que justificar la subvención, como no puede ser de otra manera. Todos estos colectivos justifican ante la intervención general de este ayuntamiento dónde se gastan los cuartos. Y es público y está a disposición de usted y de cualquier otro miembro de la corporación. Queda rechazada la moción del señor Torres. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal, Organización Política para la Defensa de lo Público para la Modificación e Inclusión de Medidas en la Renta Básica. Tiene la palabra el señor Torres. Bien, procedo a su lectura. La Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 3 barra 2013, de 21 de mayo, de Renta Básica Extremeña, de inserción, con la finalidad de dar respuesta a las personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social, con el fin de asegurarles un medio para que puedan acceder a unas condiciones de vida suficientes y adecuadas. Posteriormente, transcurridos unos meses, se publica la Ley 9 barra 2014, de 1 de octubre, con una serie de modificaciones que, desde nuestro punto de vista, empeoran la ley aprobada previamente. El Gobierno saliente del Partido Popular ha estado durante dos años burlando el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, aprobada el 9 de mayo de 2013. Asimismo, la Ley 9 barra 2014, que introdujo una serie de modificaciones a la ley aprobada en mayo de 2013, ha sido incapaz de resolver los muchos problemas ya existentes y otros suscitados por la incapacidad de los procedimientos de tramitación y aplicación de la citada norma. Después de las elecciones del 22 de mayo de 2015, la Junta de Extremadura redactó una nueva norma en la que se propone la inclusión de algunas medidas que están relacionadas con la renta básica y que se refieren a la suprensión de los plazos de la convocatoria ya aprobados y otros cambios que tratan de acelerar la tramitación administrativa y el cobro de la citada prestación económica. Consideramos que, a la hora de redactar la nueva normativa en la que se haga referencia a la renta básica y a los mínimos vitales, se deberían tener en cuenta una serie de criterios que planteamos a continuación. Procedo a leer la moción. Primero, eliminación de los criterios discrecionales en la ley 9 barra 2014 que conllevan inseguridad jurídica, por no decir discrecionalidad y arbitrariedad. En las resoluciones se utilizarán únicamente los criterios objetivos de la norma. En modo alguno se denegará una renta básica utilizando argumentos subjetivos arbitrarios y discrecionales como el criterio al que hacen referencia los artículos 6 y 10b encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes. Segundo, eliminación del proyecto individualizado. El proyecto individualizado de inserción que tienen que cumplir los perceptores de la renta básica se convierte en la condición para cobrar y en el negocio de algunas empresas. Así se refiere en el artículo 5 de empresas de inserción. Tercero, hay que evitar una aplicación restrictiva de la ley. No se podrá incompatibilizar la renta básica de inserción con salarios inferiores a la misma. La renta básica extremeña de inserción debe ser compatible con el trabajo realizado por cuenta ajena o cuando el solicitante es socio trabajador de cooperativas. Siempre que los ingresos obtenidos por la realización de su trabajo sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia no superen el límite de que da derecho a esta prestación conforme a lo previsto en el artículo 12. No puede ser que un trabajo de seis horas a la semana durante cuatro meses sea incompatible con la renta básica de inserción o de dos o de tres horas al día durante doce meses sea incompatible con la renta básica de inserción. Una es pobre porque no tiene ingresos suficientes, sea trabajando dos horas al día o teniendo un puesto en el mercadillo. La ley vigente parte del presupuesto de que el autónomo, por cotizar, como si percibiera el salario mínimo interprofesional, es capaz de generar rentas por ese importe sin considerar que es importe mínimo que la legislación social permite al trabajador por cuenta propia. De igual forma, de igual modo, presupone que los contratos de trabajo de más de tres meses serán a jornada completa. Sin embargo, la legislación laboral vigente permite contratos indefinidos de un par de horas, lo que genera unos ingresos totalmente insuficientes para cubrir las necesidades esenciales de cualquier persona. Cuarto, se fijará una fecha de cobro haciéndola coincidir con el cobro de los subsidios de desempleo, el día décimo de cada mes. En la resolución se fijará la fecha de cobro de la primera percepción. Quinto, mientras se desbloquea la gestión de la renta básica de inserción y se pone en marcha una ley de mínimos vitales, consideramos acuciante, relevante, alguna medida de urgencia que podría ser una nueva convocatoria de las ayudas de protección urgente para pagar recibos de luz, agua o vivienda al que puedan acogerse los preceptores de la renta básica, que podrían ser, como las AISES extraordinarias, o como las ayudas que regulaba el decreto 10 barra 2014 de 4 de febrero, pero menos restrictivas. El decreto 10 barra 2014 establecía una tabla de ingresos que dejaba fuera a mucha gente y, como otro ejemplo de su carácter restrictivo y discriminatorio, no acogía a aquellas personas en situación de ocupación irregular de vivienda. Sexto, que las cantidades destinadas para mínimos vitales cubran la necesidad de agua y luz de modo suficiente y no una parte mínima de la factura. Y séptimo, proponemos que se garantice el 0,5% del PIB en renta básica, es decir, unos 86 millones de euros, en los presupuestos de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2016 y el 1% del PIB en planes de empleo, 162 millones de euros. Guillermo Fernández Vara se comprometió solemnemente a que los presupuestos generales de la comunidad autónoma contarían cada ejercicio con una cuantía reservada para la renta básica de reinserción equivalente al menos al 0,5% del PIB regional actual, con los datos correspondientes a la última anualidad, el PIB de 2014 de 17.227 millones de euros. Esto supone que en el ejercicio próximo han de destinarse a renta básica de inserción al menos algo más de 86 millones de euros. Muchas gracias. Villafranca, avanza. Abstención. Y permíteme, señor Cristóbal, que en el ejercicio de mi libertad dé o no los motivos de mi abstención. Nada más. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, vamos a intervenir. Mira, a nosotros parece muy bien que por parte de don Cristóbal quiera mejorar la ley de renta básica. Pero, hombre, leer en su moción que el Gobierno del Partido Popular estuvo burlando la ley de renta básica cuando fue ese Gobierno precisamente quien la propuso. Porque, mire, el Partido Socialista estuvo gobernando 28 años y no propuso la renta básica. Entonces, usted, que pertenecía al Partido Socialista, no dijo ni pío al respecto. Y con el Gobierno del Partido Popular, les guste o no les guste, se aprobó la ley de renta básica. El señor Vara, en su día, lo prometió, pero no lo hizo. Y en la pasada legislatura, además, se destinaron partidas encaminadas a la ayuda de emergencia, que, por cierto, se gestionaban desde los ayuntamientos. Cuando terminó el mandato del Partido Popular, tras las elecciones de mayo, se estaban pagando 14.000 rentas básicas en Extremadura. En la época socialista, cero rentas básicas. Entre otras cosas, no existía ni la ley. Y, además, este no es el sitio para hacer… Yo creo que el foro adecuado es la Asamblea de Extremadura y tenemos representantes en la Asamblea de Extremadura y cada partido podrá llevar a cabo las iniciativas encaminadas a mejorar esta ley o cualquier otra, porque ese es el foro adecuado. Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento de Villafranca no es el sitio para hablar ni elaborar una ley que afecta a todos los extremeños. Nada más. Nuestro voto es que no. Muy bien. Muchas gracias. Grupo socialista. Sí. Me interviene, señor alcalde. Sí. Dando por hecho, como además ya el señor Torres dice en su moción, que desde el Gobierno que preside Guillermo Fernández Vara se están realizando modificaciones a la norma que regula la ley de renta básica en Extremadura. Teniendo en cuenta también que la nueva regulación, que, como el señor Torres ha dicho también, reconoce que se está trabajando, se están dando participación al resto de partidos políticos conforme al Parlamento Extremeño. Sabiendo también, como sabemos, que desde el minuto uno el presidente de la Junta de Extremadura puso a trabajar a todas sus consejerías y direcciones generales para que unaran esfuerzos y todos, y digo todos, trabajaran para que todos los beneficiarios de la renta básica la cobraran inmediatamente. Aun sabiendo que ello perjudicaría la gestión diaria de la Junta, pero lo primero era el primero, y así lo dijo el presidente de Extremadura, lo primero eran las personas. Teniendo en cuenta el grave desaguisado que se encontró Guillermo Fernández Vara y que todos conocemos que fue una gran cantidad de solicitudes de renta básica aprobadas, señor Piñero, aprobadas, que no pagadas, en las que no tenían ni siquiera fondos para pagarlas y que hoy ya la están cobrando. Todo ello gracias, como digo, a la nefasta política que llevó a cabo la anterior Gobierno del Partido Popular y su presidente, el señor Monaco. Teniendo en cuenta todo esto, pensamos que es precipitado solicitar a la Junta de Extremadura nada en lo que ya no se esté trabajando. Sabemos que para el presidente de la Junta lo primero son las personas. Por eso confiamos en que no se aprobará nada que vaya en contra de las personas que más lo necesiten. Usted vuelve a pedir café para todos. Ya debatimos una moción donde pedía una ley de mínimos vitales, con unas cantidades. Ahora, que ya es una realidad, usted pide que se pague el total del consumo de la luz y del agua. Usted pedía también el desbloqueo inmediato de la renta básica. Ahora, que está puesta al día, que se han modificado los plazos para solicitarla y que ya sabemos que para el año que viene se va a poder solicitar durante todo el año, pide que se aumenten los fondos. Señor Torres, no nos parece serio. El presidente de la Junta de Extremadura está cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos que ha adquirido con los ciudadanos de Extremadura y en tan solo cuatro meses de Gobierno lo está haciendo. Por todo ello no encontramos ningún argumento para poder apoyar su moción. Por tanto, nuestro voto va a ser, ¿no, señor alcalde? Muy bien. Muchas gracias. Señor Torres. Señora Llano, yo no le requirmino que usted dé sus fundamentos, sus razones, cuando usted apruebe las mociones o no las apruebe. Pero es que si no las da, pues, hombre, esto es para conocer la opinión. Lo que pasa es que, claro, su partido –bueno, no sé si es su partido, porque en algunos plenos sí, en otros no–, su partido algunos días dice que están en la OTAN, otros días que no. En fin, bueno, da igual. Que simplemente es para conocer su punto de vista. Simplemente eso, ¿no? Para eso estamos aquí en un foro de debate, no en un foro de diálogo. Señor Piñero, sí, dos años. Dos años sin hacer absolutamente sus deberes. Sin hacer los deberes del Partido Popular. Claro, luego cuelgan vallas de estas grandes enormes diciendo que han pagado muchísimas rentas básicas cuando es totalmente falso. ¿Por qué es totalmente falso? Dese usted una vuelta por los campamentos de dignidad, pregunte a ver cómo va la tramitación de la renta básica. Y, si quiere, le digo los datos. Mire, a día de hoy, expediente en tramitación. En el total de Extremadura, 7.885. En Villafranca, 95. Expedientes que están cobrando. En el total de Extremadura, 8.600. En Villafranca, 76. Expediente finalizado. En el conjunto de la región, 5.616. En Villafranca, 61. Solicitudes favorables expedientes del cobro. En el conjunto de la región, 953. En Villafranca, 7. Y vuelvo otra vez a incidir. Expedientes en tramitación, 7.885. Expedientes en tramitación son personas que no están cobrando y personas que han estado paradas dos años sus expedientes por su nefasta gestión. Es que eso no se puede ocultar. Pero luego, le vuelvo a reiterar, para poner las rentas básicas en las vallas publicitarias, luego queda de maravilla. Y, señor Rodríguez, bueno, nada, que no apoyen ustedes nada de esto. Los mínimos vitales, gracias a las presiones… Se lo vuelvo a decir otra vez, como le dije, en el último pleno. La ley de mínimos vitales, gracias a las presiones de la sociedad. Se ha hecho gracias a las presiones, a las luchas de la sociedad. Sí, sí, sí. Hay que admitirlo. No ha sido una idea que ha salido del Partido Socialista. Ha sido gracias a las presiones de la sociedad. Y aquí estamos refrendándola. Es una medida complementaria. No pedimos que se pague la totalidad, sino que pedimos que la gente tenga, que los ciudadanos tengan mínimos, pero que se puedan cubrir las necesidades, que en algunos casos no se pueden cubrir. Simplemente eso. No hay idea. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Día Franca, avanza. Yo quería intervenir que qué partido es ese, que un día sí y otro día no. Porque en ninguna moción que hayamos presentado nosotros, ¿qué otro partido hemos dicho que somos? Nada más. ¿Partido Popular? Señor Torres, le vuelvo a insistir. Es que antes no había nada. Es que antes no había absolutamente nada. No había ley de renta básica. Y ahora, gracias a Dios, la hay. ¿Que será mejorable? Por supuesto. Pero ahora la hay. Y se estaban pagando 14.000 rentas básicas. Se pongan en las vallas o no se pongan en las vallas. Pero ahí están los números. Ahí están los números. Y entonces, cuando no la vi a ustedes, que pertenecía a ellos, no decía ni pío. Lo dice ahora. Lo dice ahora. Y es cierto. Un desaguisado. Desaguisado el que se encontró en Monaco cuando entró. Para empezar, para empezar no había ley de renta básica. Lo tuvo que hacer el Gobierno del Partido Popular. Que Vara lo prometió y no lo hizo. Porque decidió destinar el dinero a otras cosas. Pero no a la renta básica. Y eso es así. O sea, es un hecho objetivo. Ahora ustedes dirán lo que quieran decir. Pero eso es así. Nada más. Oye, muchas gracias. Grupo socialista. Sí. Me gustaría intervenir, señor alcalde. Es que ya nos tenemos que reír, ¿no? Porque ya llega un momento en el que ya decimos las cosas y las decimos parece que hasta no las creemos, ¿no? O sea, 14.000 rentas básicas no se han pagado cuando gobernaba el Partido Popular en la vida. O sea, todos sabíamos que había rentas básicas aprobadas. Pues sí. Es decir, que cuando llegó Guillermo Fernández Vara al Gobierno de Extremadura se encontró sin un duro para poder pagar ni una sola renta básica también. O sea, es que no había nada. No había nada. Pero como no había nada para pagar rentas básicas ni para pagar absolutamente nada, porque no había dinero en las arcas de la Junta de Extremadura, señor Piñero. Y usted lo sabe. Y, señor Torres, desde luego, después de oír su moción, ya sobran todos los asesores jurídicos de la Junta de Extremadura. Porque es que ha hecho una ley para usted solo. O sea, es que ha hecho una ley que ya no hace falta a nadie más que trabaje en este tema porque usted se la ha hecho, se la come y se la guisa. Yo entiendo que usted, como le hemos dicho antes, o sea, que pide café para todos, que sí, que muy bien, que si se trata de pedir café para todos, todos nos ponemos aquí, nos ponemos un cartel y lo hacemos. Café para todos. Pero es que no es real. O sea, no es real. Usted está pidiendo cosas que, para empezar, nosotros no tenemos capacidad de decisión sobre ello en este pleno. Pero es que, para seguir, usted está pidiendo que le paguemos o que se le pague desde la Junta de Extremadura la luz y el agua a toda la persona que, según usted, no lo necesita o lo necesita. Pero es que hace un mes, el 28 de septiembre, usted pedía que hubiera una ley de mínimos vitales, que no es cierto que se haya hecho por presión social. Ya se llevaba en el programa electoral del Partido Socialista. ¿Es verdad que se ha tardado dos meses y usted quería que al día siguiente se hubiese hecho? ¿Qué café para todos? Pues ya está bien. O sea, van a ser un poco serios. Un poco serios me refiero a venir aquí a proponer cosas que a las que nosotros todos, dándole a su opinión, pueda apoyar o pueda tirar para adelante. Pero lo que no podemos hacer es venir aquí y decir, venga, una ley en Extremadura que le pague la luz y el agua con el que no pueda pagarlo. No, mire usted, habrá que ver cómo se está haciendo, qué se está viendo. La renta básica, pues vamos, es que en cuatro meses de Gobierno más no se ha podido hacer. Hemos cambiado o se han cambiado desde el Gobierno de Extremadura los plazos para que todo el mundo pueda pedirlo. Se ha pagado todo lo que se debía, que es mucho, usted tiene los datos, yo no los tengo. Usted sí los tiene, los ha dicho. Se ha pagado todo lo que estaba pendiente de pagar. Y claro que era gracias a que no se ha pagado por el desaguisado del Partido Popular en el Gobierno de Extremadura los cuatro años que ha estado. Eso es otra realidad como un castillo. Y ahí está el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, un Gobierno socialista para llevarlo a cabo. Por lo tanto, estamos hablando de cuatro meses de Gobierno. En lo que en lo más importante, se lo vuelvo a repetir para el presidente, eran las personas. Y así lo está haciendo. Nada más, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señor Torres. Bueno, yo creo que el tema está suficientemente debatido, ¿no? De tal manera, su moción le ha cogido un poco contrapié también, porque esta semana pasada el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, ha sacado dos decretos donde esos mínimos vitales están garantizados. No sé si los ha… No sé si ha tenido tiempo de leerlos. Pues afortunadamente una parte importante de su moción están en recogido. Pero, claro, yo no sé por qué ha puesto usted el 0,5 del PIB para la renta básica. Pues podría haber puesto el 2%, ¿no? En vez del 0,5, el 2%. Y en vez del 1% de empleo, pues el 3 o el 4%. A veces… No, el 100% no se puede poner. Pero ya ha puesto a poner, no hay que ser pobre para pedir. Señor Torres, yo creo que esos cálculos yo creo que no dejan de ser una quimera al final, ¿no? Porque los presupuestos todo el mundo sabe con los que contamos. Entonces, que haya una cantidad importante como la que se ha puesto para esos mínimos vitales, para el agua, para los alquileres, yo creo que es muy importante. Y que se está agilizando el pago de los expedientes, pues claro que sí. A pesar del desaguisado que nos ha dejado el Partido Popular. Eso que sí es el desaguisado. No se puede imaginar. No sé dónde ha echado Monago y su Gobierno los millones que se deben en esta comunidad autónoma. Hablaban de la herencia. Esto hablaban de la herencia. Así que fíjese, ¿no? Así que lo de ustedes que sí que es una herencia importante. En fin, queda… Sí, es verdad, es verdad. Es que los desaguisados pasan por todas las casas. En la suya también. Queda rechazada la moción de OPPDP. Pasamos a la siguiente moción de Villafranca avanza sobre declaración de municipios contrario al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP en inglés. Tiene la palabra la señora portavoz. Antes de comenzar, quería aclarar, porque en la comisión dije que el título lo modificamos. La moción es relativa a la información y debate de Villafranca sobre el Tratado Transatlántico del Comercio e Inversión, TTIP, de acuerdo a la fundamentación siguiente. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, es un acuerdo de comercio que está negociando la Unión Europea y Estados Unidos, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, tanto nacionales como comunitarios. De hecho, varios eurodiputados han manifestado las numerosas restricciones que se le imponen para acceder a la sala en la que se guardan los documentos clasificados del TTIP. Entre ellas, no se le permite acceder con móvil, bolígrafo o papel. A pesar del secretismo, algunas de las informaciones que se han filtrado han provocado una importante alarma social en toda Europa. La última gran manifestación contra el TTIP reunió en Berlín a unas 250.000 personas. En octubre de este año y a principios de octubre se han entregado 3,2 millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas a la Comisión Europea. Nuestro grupo municipal está preocupado por las repercusiones que pueda tener la aprobación de este tratado sobre la gente de Villafranca, al margen de las consecuencias a nivel global. Después de leer diferentes publicaciones al respecto y de consultar a algunos expertos en la materia, nos preocupan algunos temas como la relajación de los estándares alimentarios y la entrada de productos transgénicos en nuestras tiendas de alimentación, las dificultades añadidas que tendrán nuestros autónomos, agricultores, cooperativas y pymes para competir en el mercado y la lasitud de las regulaciones laborales, sociales y medioambientales en general. El resto de grupos municipales estará de acuerdo con nosotros en que una ciudadanía informada y crítica es garantía de desarrollo. Entendemos que las instituciones, como este ayuntamiento, deben potenciar la formación de ciudadanos y ciudadanas críticas. Creemos que el hecho de que la ciudadanía cuente con información sobre el TTIP, a favor o en contra, y que se genere un debate municipal al respecto sería algo muy positivo para Villafranca. A fin de cuentas, la aprobación de este tratado puede tener consecuencias para su vida cotidiana. Por todo ello, proponemos la siguiente moción. Organizar y promover desde el ayuntamiento charlas informativas y debates relacionados con el TTIP, dadas la escasa información existente y el enorme impacto que puede tener para la población de Villafranca. Invitar a expertos y a expertas a favor y en contra del tratado, a participar en coloquios y debates emitidos desde los medios públicos, para ofrecer la máxima información a nuestras vecinas y vecinos, fomentando así la aparición de un pensamiento crítico en la ciudadanía. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. OPPDP. Atención, y nos gustaría intervenir, porque a nosotros sí nos gustan las razones de por qué votamos una cosa u otra. Bien, nosotros no… No sé si es que no comprendemos bien el tema de la moción organizar y promover desde el ayuntamiento charlas informativas. No sé si ustedes quieren organizar charlas, pues se puede, yo que sé, contactar con alguien, pero no necesariamente desde el ayuntamiento, ¿no? Ese era un poco el tema, que no entendemos bien el fondo de la moción. Si ustedes quieren organizar charlas informativas, bien. A favor y en contra, pues contacten con expertos en la materia, pero desde el ayuntamiento. Es que no sé qué papel tiene el ayuntamiento aquí como canalizador de esa charla. Simplemente por eso votamos atención. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Grupo Popular. No. Grupo Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Alcalde. Tiene usted la palabra. SEÑORA LLANO, abondando en el tema de la moción que usted presenta, nosotros nos gustaría que tuvieran en cuenta un texto alternativo que nosotros les proponemos, mucho más ambicioso, como le estoy diciendo, que le voy a pasar a leer y nos gustaría que en este caso presentáramos la moción y la apoyáramos los dos al mismo tiempo. Y todo aquel que se quiera aunar también, por supuesto. El Acuerdo Comercial y de Inversiones, TTIP, por sus siglas en inglés, como ya se ha dicho, una vez acordado daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo, ya que los intercambios entre ambas partes representan más del 40% del comercio mundial, con una población de 820 millones de personas y una economía equivalente al 60% del Producto Interior Bruto Mundial. El objetivo de las negociaciones es estimular el comercio y la inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, así como lograr el establecimiento de unos adecuados estándares de regulación que sirvan de referencia en el comercio mundial. Desde que comenzaron las negociaciones se han celebrado diez rondas en las que los gobiernos de los Estados miembros son puntual y divinamente informados. Sin embargo, la política informativa por parte del Gobierno de España brilla por su ausencia, a pesar de ser imprescindible para dar respuesta a las legítimas preocupaciones ciudadanas. Es necesario que los ciudadanos de España conozcan la situación de las negociaciones y poder tener un debate serio y riguroso sobre el impacto de los TTIP. Aún queda mucho por negociar y, por tanto, todavía no existe un acuerdo. La posición definitiva debe fijarse cuando se conozca el texto y a la vista del resultado de las negociaciones. Desde el Partido Socialista defendemos el proceso de negociación, pero en ningún caso el PSOE va a aceptar un acuerdo con los Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea y que se suponga un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral que disfrutamos y que son innegociables. Creemos necesario un acuerdo que regule adecuadamente las relaciones económicas entre los dos principales países del mundo sobre las bases del mantenimiento y mejora de los estándares de protección social, laboral y medioambiental europeos y que pueda servir de referencia en el comercio mundial. Un acuerdo que beneficia a los consumidores y abra nuevas oportunidades a nuestras empresas, en particular a las pymes. Por todo ello, proponemos, en este caso a Villafranca Avanza, así como al resto de grupos que apoyan la moción, que se debata, incluir el siguiente texto, más ambicioso, que además recoge lo solicitado, en este caso, por Villafranca Avanza. El pleno del Ayuntamiento de Villafranca a los barros insta al Gobierno, en el marco de las negociaciones para lograr un acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, a, primero, defender la máxima transparencia e información en todo el proceso de negociaciones, garantizando un debate informado capaz de dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas, por lo cual el Gobierno deberá comparecer en el Congreso después de cada ronda de negociaciones para informar sobre el estado de las negociaciones de la TTIP. Realizar con carácter urgente un estudio de impacto global y sectorial del TTIP en nuestro país, como se ha hecho en otros países europeos. Que el Gobierno garantice la total exclusión de la negociación de los servicios públicos de interés general, como son el agua, la luz y la educación, actuales y futuros y de los servicios de interés económico general, independientemente de que se financien de manera pública o privada. Garantizar la ratificación y la implementación efectiva por parte de los Estados Unidos de todas las normas laborales esenciales de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, y que esos derechos laborales prevalezcan en todo el acuerdo, sujetos a una cláusula de resolución de controversias de carácter obligatorio supervisada por la sociedad civil y los sindicatos. Quinto, garantizar que el sistema actual del mecanismo de resolución de litigios entre inversor y Estado, por sus siglas en inglés, se sustituye por un nuevo sistema que esté sujeto a principios y supervisión democráticos, donde jueces y profesionales independientes aborden los posibles casos de manera transparente, en audiencias públicas y que incluyan un mecanismo de apelación. Un sistema que garantice la consistencia de las decisiones judiciales respecto a la jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y de los Estados miembros y donde los intereses privados no puedan debilitar los objetivos de la política pública, acabando con los tribunales secretos y la participación de árbitros que deciden respecto a la resolución de cualquier litigio entre Estados e inversores. Garantizar que se incluya una cláusula específica sobre la protección de los datos personales. Y, por último, el Ayuntamiento de Villafranca pondrá a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que promuevan acciones informativas y formativas relacionadas con los TTIP, cuantos medios estén a su disposición. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. La portavoz de Villafranca avanza. ¿Qué opina? Que sí. Apoya la moción presentada alternativamente por el Partido Socialista. Señor Torres. Sí, nosotros lo que queríamos hacer es una pregunta. Es que esta información proviene del Ayuntamiento de Villafranca, como ha dicho el señor Rodríguez. Usted ha dicho que esta información, que la moción proviene del Ayuntamiento de Villafranca. La presentamos nosotros. Vale, vale, que no me había quedado claro eso bien. Sí, nosotros mantenemos la abstención. Oye, Grupo Popular. Nosotros, cuando tengamos la moción, la podremos valorar. Nosotros hemos votado a la que se ha presentado que no. Y, en tanto, el Partido Socialista no nos la facilite y la podamos estudiar, pues el voto sigue siendo que no. De acuerdo. En cualquier caso, la señora portavoz de Villafranca avanza, que es la que ha preparado y presentado su moción, acepta la alternativa que la ha presentado el Partido Socialista, que queda aprobada con el voto de Villafranca avanza y los del Grupo Socialista. De tal manera, nos hemos ido un poco lejos, ¿eh? O sea, a usted le decía al portavoz de OPPDP que la Asamblea nos quedaba lejos. Pues esto nos queda un poquito más lejos todavía, ¿eh? Bueno, queda aprobada con la alternativa presentada por el Partido Socialista. Siguiente moción del Grupo Municipal Villafranca avanza sobre participación ciudadana al finalizar los plenos municipales. Tiene usted la palabra. Gracias. Presentamos la moción relativa a la participación ciudadana al finalizar los plenos municipales de acuerdo a la fundamentación siguiente. La participación ciudadana es un pilar imprescindible para el desarrollo social. El PSOE de Villafranca afirma en su propio programa electoral del año 2015 que nuestra política local para ser útil a la sociedad tiene un eje principal, la actualización y la implantación de una ciudadanía activa a través del municipalismo participativo y comunicativo. Los actuales reglamentos permiten la participación ciudadana al terminar la sesión plenaria. El Real Decreto 2.568 barra 1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 88 que, sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. El Reglamento de Participación Ciudadana de Villafranca de los Barros, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, establece en su artículo 36 que, terminada la sesión del Pleno, el alcalde podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos tratados en el orden del día de la sesión. Es decir, ambos reglamentos permiten la asistencia de este turno de participación ciudadana. Desde Villafranca avanza entendemos que sería muy interesante que la corporación municipal escuchara de boca de sus ciudadanos y ciudadanas las posibles preguntas, sugerencias, dudas o críticas que estos quisieran hacerle. Por todo ello, proponemos la siguiente moción. Modificar el reglamento de participación ciudadana municipal para que incluya de forma explícita el derecho del público asistente a una sesión plenaria a participar en un turno de consultas al finalizar esta. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. ¿OPPDP? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, nosotros vamos a votar a favor y nos gustaría intervenir. SEÑOR PRESIDENTE. Tiene usted la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, nosotros votamos a favor porque consideramos que es fundamental que los ciudadanos se puedan expresar. Sí es verdad que, bueno, que un poco el sentido de la moción, modificar el reglamento de participación ciudadana, que es de 1992, usted y yo teníamos cuatro y cinco años ahí y no éramos muy competentes todavía, pero en verdad es que la modificación que plantean ya está hecha. O sea, supongo que el carácter será el término explícita, ¿no?, pero en verdad bien explícito. O sea, el artículo 36 lo garantiza, ¿no?, que sea que haya un turno al finalizar el pleno para que, bueno, pues para que los ciudadanos puedan expresarse libremente. O sea, que en verdad la moción yo creo que está reivindicando algo que en verdad ya existe en el reglamento, que se aplique o no se aplique, porque no interesará que se expresen los ciudadanos, nada más que una vez cada cuatro años, que es lo que interesa en este sistema político, pues a lo mejor por eso no se aplica, pero en verdad está recogida ya en el reglamento de participación ciudadana. Nuestro voto es a favor. Muy bien, muchas gracias. Grupo Popular. Sí, independientemente si lo que haya que hacer es modificar el reglamento de participación ciudadana, lo que hay que hacer es efectivo lo que dice primero el ROF, que es la norma de rango superior, y luego el reglamento de participación ciudadana. Nuestro voto es que sí también. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Sí. Este asunto no es nuevo en este pleno, como ustedes sabrán. Ya en el año 2007 se debatió primero a modo de pregunta, el 5 de marzo concretamente. Posteriormente, el 30 de septiembre del 2007 se hizo a través de una moción y después, el 3 de diciembre del 2007, se hizo a través de expedientes administrativos. Fue en este último caso, el 3 de diciembre del 2007, cuando se modificó el reglamento orgánico municipal y así en el artículo 87, se establece que, en cuanto a la introducción por el señor alcalde de un turno de intervención por el público, concluido el orden del día de la sesión, se atenderá puntualmente en la medida que las circunstancias lo ganan aconsejables. Aún así, tengo que señalar que la intervención del público en el pleno, como recoge el real del proyecto 2568, barra 86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas, no tiene carácter obligatorio, disponiéndose tan solo que se podrá establecer un turno de consultas. ¿Hablan ustedes, señora Llanos, para justificar su moción del municipalismo participativo y comunicativo que, efectivamente, llevamos el Partido Socialista en su programa electoral? Mire, señora Llanos, el municipalismo participativo y comunicativo se realiza día a día en este ayuntamiento, día a día, y les voy a decir por qué. El despacho del señor alcalde está abierto permanentemente a la ciudadanía del municipio. Si de algo nos podemos sentir orgullosos en Villafranca, es de la capacidad del alcalde para atender a todos y cada una de las personas de los vecinos y no vecinos de Villafranca que van a su despacho día a día a hablar con él. Se le atiende día a día. Lo mismo tengo que decir de los concejales que conformamos esta corporación y este equipo de Gobierno. Nuestros despachos están abiertos permanentemente para todas las personas que quieran venir a hablar con nosotros a cualquier día y a cualquier hora. A esto también le tengo que sumar las múltiples reuniones que tiene el alcalde con colectivos, asociaciones de vecinos, con comerciantes, asociaciones deportivas, culturales, recreativas, a las que un día sí y otro también se les atiende en su despacho. A eso nos referimos con el municipalismo participativo. Las reuniones que con graster permanente mantiene el alcalde encuadradas en la campaña que denominamos el alcalde a tu lado, en la que todo el que quiera propone, critica y, por qué no, también agradece las gestiones y la labor de este equipo de Gobierno. Con todo esto quiero llegar a hacerle entender, señora Llanos, que si de algo estamos orgullosos en Villafranca y este equipo de Gobierno es de la participación que día a día se le da a todos los ciudadanos de nuestro pueblo, de nuestro municipio. No creo que haya nadie que pueda decir que cuando han querido hablar con nosotros no se haya hecho. No hace falta venir a este salón de pleno a decir absolutamente nada porque haya tenido la oportunidad de decirnos cuando quiera. También tengo que decirle que el ROF ya está abierto. Ya dice que en cualquier momento, cuando se considera necesario, el alcalde en este caso podrá decidir que haya turnos de preguntas. Por lo tanto, consideramos que la moción si de lo que se trataba de decir era que no había participación ni había municipalismo participativo, está demostrado que sí lo hay y congreses. Por tanto, nuestro voto va a ser que no. Muchas gracias. Sí, quería intervenir. De forma explícita que se reconozca el derecho de los ciudadanos y ciudadanas que no queda a merced del señor alcalde. ¿Y qué problema hay que los ciudadanos ciudadanos aquí sentados tomen la palabra para preguntar? No hay ningún problema. El problema es que quien tiene la palabra es usted. Usted es miembro de esta corporación. No tiene que votar cada cuatro años. Usted tiene la palabra y puede hacer lo que quiera, traer lo que quiera, las preguntas que le dé la gana, las mociones que usted quiera, las que crea conveniente. Fíjese usted si es fácil esto. Esto es facilísimo. Y, además, hay un compromiso público de que cada seis meses este alcalde se va a reunir con todos los ciudadanos que quieran asistir a un debate público para que pregunten lo que quieran. Pero qué más representación que usted para decir en este pleno lo que crea conveniente. O usted, señor Torres, para lo que quiera. Cada cuatro años, no, aquí todos los meses puede usted traer lo que quiera y decir lo que crea conveniente. Pero, ¿qué es? ¿Que le van a rectificar lo suyo desde el público a lo tratado en el pleno porque usted no lo ha hecho bien? ¿Eso es lo que usted pretende? Pues yo no pretendo que ocurra eso. Los suyos no le van a recriminar desde el público porque usted no lo ha hecho bien. Porque, además, son temas que se han tratado en el pleno los que preguntan los ciudadanos. Pero yo creo que ustedes lo hacen muy bien. Todos los portavoces lo hacen muy bien. Que son los que tienen la palabra porque se lo han dado los ciudadanos cuando votaron. Y, además, hay ese compromiso público de que este alcalde, si no pasa nada en el mes de diciembre, pues me voy a reunir con 50, con 100, con 300 ciudadanos con los que crean conveniente. Para que critiquen, para que aplaudan, para que digan lo que crean conveniente también. Así que fíese usted si hay participación. Queda rechazada la moción de Villafranca Avanza. Paso a… No hay ninguna propuesta ni mociones por vio de urgencia. Paso a contestar las preguntas de los señores portavoces de la sesión del 28 de septiembre. El señor portavoz del Grupo Municipal Popular preguntaba sobre quién es la persona encargada por el equipo de Gobierno para contestar a los mensajes por WhatsApp que realizan los ciudadanos. Bueno, los mensajes se reciben en la Delegación de Obras y Urbanismo y de allí se derivan a las distintas delegaciones con las que se tenga relación el mensaje recibido. Esto, a su vez, los pone en conocimiento los responsables técnicos de los servicios para dar una solución rápida, en la medida de nuestras posibilidades, a la incidencia presentada. Preguntaba también si tenemos pensado el Ayuntamiento llevar a cabo alguna intervención en el Camino Blanco. Pues no. Más allá de las obras que se van a realizar de Zadid con motivo de la supresión de diversos pasos a nivel sin barrera dispuestos por distintas zonas de nuestro término. Por cierto, a los propietarios afectados, que sería la gasolinera y una empresa que está allí, le hemos dicho que estamos dispuestos a darle autorización si ellos quieren echarle una capa de asfalto, le damos autorización desde el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no lo va a hacer. También las obras, ya sabe usted, que han comenzado por el paraje Las Cumbre y que, una vez finalizadas, se irán iniciando otras dentro del terreno municipal de Villafranca por parte de Adid. Entre ellas se encuentra la supresión del paso a nivel que cruza el camino al que usted hacía referencia y la construcción de una vía que unirá el polígono industrial con la rotunda de la carretera de Azuchal con Villafranca. En cuanto a Villafranca avanza, preguntaba por los escritos presentados por su grupo respecto a diversas actuaciones en calles y parques de la localidad y que quieren saber cómo se encuentran tales escritos. Bueno, las cuestiones a las que ustedes se refieren en sus escritos, en su mayoría, son conocidas por este Ayuntamiento. Todas se van resolviendo atendiendo a las prioridades que se marcan desde el equipo de Gobierno y atendiendo siempre a la disponibilidad económica, presupuestaria. Dado que algunas, como es el arreglo de la entrada de Villafranca por el camino que une el instituto en la carretera de Circunvalación, que supera más de un millón de euros, desde luego no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, tenemos otras prioridades. Además, hay que tener en cuenta que hay asuntos que no dependen del propio Ayuntamiento y sí a empresas como Endesa o Telefónica, a las cuales se les ha requerido en varias ocasiones el arreglo desperfecto, ahora comunicado también por ustedes. Además, como ustedes saben, desde este Ayuntamiento hemos puesto en funcionamiento el servicio de comunicación de incidencias por WhatsApp, con una acogida por parte de la ciudadanía muy importante y un uso del cual tendremos ocasión de hablar más adelante, pero ya le adelanto que su uso es constante y diario, y los resultados son bastante buenos. En ello nos comunican todo tipo de asuntos y la referencia a la que ustedes hacen es que no se cuelgan en las redes sociales ni aparecen como mérito de ustedes, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Lo que se comunica a través del WhatsApp, no por tener menos recorrido publicitario, son menos importantes para nosotros. Por eso les damos solución de inmediato, dentro siempre de nuestras posibilidades. Desde aquí, además, animamos a la ciudadanía de Villafranca a que siga utilizando este novedoso servicio. En la Asamblea nos trasladaron esta pregunta. ¿Cuánto ha costado el vallado y el cartel del terreno cedido para el centro hípico? ¿Qué Administración ha corrido con los gastos? ¿Tienen algún proyecto en vigor vinculado? ¿Dónde se ha publicado? Pues, efectivamente, queremos hacer un pequeño centro hípico. La Administración encargada del proyecto es la local, concretamente este Ayuntamiento. Los terrenos son de titularidad municipal. Las obras del cerramiento se han hecho con medios propios y los costes del vallado y el cartel son de 3.165 euros. Al tratarse de una obra de titularidad municipal, realizada con medios propios, no hay que publicarlo en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, puesto que somos nosotros mismos los que hemos ejecutado y ejecutaremos la obra. El 5 de agosto del 2015 recibimos de manera personal y a través del grupo municipal un escrito de Antonio Gordillo, vecino de esta localidad sobre acampadas irregulares de temporero. Queremos saber si se ha dado algún tipo de respuesta. Si no es así, pedimos al Gobierno municipal que se pronuncie al respecto. Bueno, ya sabe usted que la acampada está prohibida en el término municipal de Villafranca, acuerdo unánime de este pleno. En el mismo momento que el cuerpo de policía local es conocedor de acampadas ilegales, en nuestro término se procede a su desalojo, que algunas veces es inmediato y otras veces transcurre en un día o dos para que puedan preparar la marcha a las personas que están acampadas. Desde el servicio de limpieza municipal, además, procedemos a la limpieza del entorno cuando ocurre esto. Como puede apreciar, tomamos las medidas que están en nuestras manos para evitar acampadas ilegales, aunque también reconocemos que es muy difícil a veces evitar en el momento de la llegada que no acampen esta y otra zona de nuestros municipios, sobre todo por una cuestión de que la gente llega y en dos horas no se van a ir. OPPDP preguntó lo siguiente. ¿Se interesa por el número de cortes de agua que se han ordenado este verano? Bueno, pues según nos anuncia ACCIONA, durante el verano del 2015 no se ha producido ningún corte de agua en la localidad, ninguno. Desde esa fecha al día de hoy se han producido dos cortes. Y ACCIONA, si las personas que se les ha hecho el corte de agua hubieran venido a este ayuntamiento o a Cáritas o a Cruz Roja, ya sabe usted que se les atiende desde esas dos instituciones gracias a lo que hacemos en este pleno, que es ascribir el 0,7% de cooperación a esas dos entidades de Villafranca. También se interesa por el plan de regadío de tierra de barro. Bueno, ya lo hablamos en el pleno pasado, lo debatimos en ese pleno. Desde este equipo de Gobierno no tenemos más que reiterar el engaño que a nuestro juicio han sufrido los agricultores a los que el Gobierno del Partido Popular se les ha pretendido embarcar en un proyecto con muchas deficiencias y, de una manera engañosa, sin financiación. No tenía ni un duro para afrontarlo. En los presupuestos de la comunidad autónoma pusieron 50 millones de la deuda histórica que no existe. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista es un engaño. Dicho esto, nosotros vamos a intentar que se ponga de regadío tierra de barro. Ya veremos también, porque se le ha pedido, como usted sabe, al Gobierno de España una ayuda. También quería usted conocer el número y características de las viviendas sociales libres que existen en la localidad. Bueno, en la actualidad hay una sola vivienda social libre. La Junta de Extremadura ha puesto esta vivienda a disposición de todos los que cumplen los requisitos del decreto y se hará un sorteo ante notarios o ante ellos mismos públicamente. La lástima es que solo hay una vivienda y hay 50 o 60 solicitudes al día de la fecha. También desea conocer si existe alguna iniciativa para la construcción de viviendas públicas en la localidad. Bueno, lamentablemente, en la legislatura pasada estuvimos cuatro años detrás del Consejo de Fomento para que un proyecto que estaba aprobado con 34 viviendas sociales en el Caño Valdequemao se hiciera una realidad, pero, desafortunadamente, ya sabe usted que el Gobierno del PP a esta ciudad en los cuatro años anteriores ni agua. Y la semana pasada me reuní con el consejero responsable del área y vamos a ver si para los primeros meses del año 2016 estuviera hecho el proyecto de ejecución de esas viviendas. Yo me conformaría con que, a lo largo de la legislatura, esas 34 viviendas sociales estuvieran terminadas. Las perspectivas no son malas, sobre todo si se hace el proyecto de ejecución de las obras. Y se interesa por el plan de empleo. Bueno, nosotros presentamos el proyecto del plan de empleo en julio, en este pleno. Usted no asistió al mismo, por lo tanto, pero estaba recogido en el acta. El presupuesto de material y mano de obra era de 309.000 euros. La parte de financiación de la mano de obra ha sido subvencionada al completo por importe de 192.800 euros por el Gobierno de España, según resolución del INEM. Y el resto corresponde a material y maquinaria, que lo pagará la Junta de Extremadura y una parte del Ayuntamiento. Vamos a contratar, a lo largo del periodo de la ESA, 24 oficiales y alrededor de 100 peones. 104, exactamente, según el proyecto del arquitecto. Y también a las personas que están en la ESA se les darán los 26 días que les decíamos anteriormente en su moción. Bueno, las obras ya saben que es con carácter general en toda Villa Franca. Vamos a arreglar alguna calle, varios acerados, realización de pasos de peatones, la regla integral de la calle Cervantes, que es la que está metida. Y en eso consiste… Tenemos ese dinero para gastárnoslo hasta junio del 2016. Y no hay ninguna otra pregunta para contestar. Pasamos al apartado, luego hay preguntas. ¿El Grupo Popular? Muchas gracias. ¿Villafranca avanza? Sí, queremos hacer dos. En las últimas semanas han aparecido diferentes informaciones medios de comunicación y redes sociales relativos a la situación de la TDT y Villafranca Televisión. ¿Tiene Villafranca Televisión o el ayuntamiento alguna deuda con la empresa de TDT en la que se emitía? ¿Cómo se está emitiendo actualmente? ¿Qué acuerdos hay con el Canal 52? Y la segunda pregunta. En nuestra agrupación tratamos de no ser sectarios y por eso entendemos que cuando algo se hace bien merece felicitación, independientemente del partido. Por eso queríamos comenzar esta segunda pregunta felicitando al Grupo Municipal Socialista por haber dejado de utilizar sus símbolos en las comunicaciones institucionales del equipo de Gobierno. Aún así, en el pleno celebrado el día 28 de septiembre, el portavoz del Grupo Socialista afirmó que se había encargado un frontis institucional a una empresa de Villafranca y que se había hecho aproximadamente un mes antes de dicho pleno. Hoy es día 9 de noviembre, por lo que han transcurrido más de dos meses desde que el ayuntamiento encargó dicho frontis. Y queremos saber si ya lo tenéis, si ya lo habéis recibido. Con todo el tiempo que se está llevando para su elaboración, estamos convencidos de que va a ser un frontis espectacular. ¿En qué situación se encuentra dicho frontis? Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo. Cristóbal. Bien, a ver, comenzamos con las preguntas. La primera es que cuando se reunieron por última vez los consejos sectoriales de medios de comunicación, servicios sociales, agricultura, empleo y el consejo escolar municipal. La segunda pregunta tiene visión prospectiva, es decir, ¿cuándo se reunirán la próxima vez los citados consejos? ¿En qué estado se encuentra la sede electrónica del ayuntamiento? Otra pregunta es que cuando se constituyó el ayuntamiento de Villafranca se informó a los ciudadanos de que se iba a eliminar un cargo de confianza y por qué se ha nombrado un nuevo cargo que ha sido el director de la Casa de la Cultura, que cuántos desahucios ha habido en los últimos meses y si hay actualmente algún caso de desahucio, qué criterios sigue la empresa subcontratada por promedio para la contratación de personal y si se sigue lo establecido en el convenio colectivo. Y la última pregunta acerca de la memoria histórica, que cuándo se va a aplicar completamente la ley de la memoria histórica en Villafranca, ya que hay algunas calles que, bueno, que no respetan esta legislación, como la calle Carretero Romo, Avenida del Ejército, por poner algunos ejemplos. Y, como ruegos, citamos que se proceda a la ampliación del horario de la biblioteca municipal para la temporada de exámenes, que las convocatorias y resoluciones de interés para los ciudadanos se cuelguen en la página web del ayuntamiento y no solo en los tablones físicos, que si se nos puede facilitar información sobre la relación de funciones, así como las tareas a desarrollar por el director de la Casa de la Cultura en esta institución, que se inste al representante del ayuntamiento en la mancomunidad de Tierra de Barros a que nos facilite información y documentación sobre el proyecto denominado Primer Pacto Mancomunado por la Conciliación Laboral, por las informaciones que ha habido en diferentes canales, convocatoria pública, resolución, número de empresas que han concurrido, que se agilicen los presupuestos municipales, ya que nos gustaría estudiarlos con cautela para contribuir a su elaboración y debate, que se actualice la página web del ayuntamiento con información actualizada, valga la redundancia, sobre todo en los apartados de comisiones informativas en su composición, apartado de la ventana digital en la página web y que se constituya el Consejo Municipal de Entidades en caso de no estar constituido. Muy bien, le pasan ustedes por escrito al secretario. Sí, sí. Antes de terminar, me gustaría felicitar a doña Pilar Carrillo, darle la bienvenida y desearle suerte en su gestión. Levantamos la sesión.